Hola, muy buenas a todos gente, aquí estamos un día más Capítulo número 2 del Metin2 Vamos a seguir La verdad que tengo de lado un poco el LOL en el canal, pero... No sé. Bueno, a ver, lo habíamos dejado por aquí, ¿no? Vamos a ver las misiones, el biólogo de no sé, ¿qué tengo que entregar ahí? No sé cuántas misiones. Perdónenme hoy, estoy medio resfriado. Pero bueno, voy a grabar de todas formas. No me supone un problema. Vamos a ver. Vamos a empezar a entregar misiones aquí. Como novedad... Como novedad al capítulo anterior, voy a enseñarles la espada más nueve esta. Que me dio un coleguita. Que es un puto creo. Pa' allá o pa' acá, pa' allá. La espada esta más nueve. Esta era la que llevaba, vamos a compararla. La espada esta más de 9 a 1. Vamos a meter. Vamos a meter. Vamos a meter. Esta tiene 76, 78 valores de edad 78, 82 valores de daño mágico y velocidad de ataque más 22 Mientras que la que yo llevaba ya era más 3, tampoco era tan malo Y tenía 34, 36, 36, 40 y más 22 velocidad de ataque también Y tenía 34, 36, 40 y más 22 Vamos a ver Vedo esto ¿Verdad? 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a poner el mineral este pa' aquí. Esto pa' aquí detrás también. Ahí. Las pociones estas que me las dio el colega también. La verdad es que se muerto. El amigo Berchi. La verdad es que se muerto. La verdad es que se muerto. Bueno, vamos a probar la espada esta. Esto sí es una espada. Bien. ¿Tú te crees chiquita crema? Chiquita crema. Increíble. Voy a subirle un puntito de vida. Por aquí. Por aquí. Habalí hambriento esto. Há. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. Tengo fleje de misiones ahí. Joder. Joder. A ver. A ver. Venado. Venado. Dos. Este. Pag. Pag. Estar malo. Es algo que se puede elegir. La verdad. Nada. Aquí detrás. Hígado. Es algo que se puede elegir. 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 azul. Lobo gris. Alt por gris. Lobo alfa azul. Lobo alfa azul. Lobo alfa azul. Lobo alfa azul. Javaleo abriento Encuentra el pescador 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 Aquí hay más habanís hambrientos. Aquí. Querido. Querido. Ahí está la boda de la isla. Completo. Gracias. 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 Así si da gusto. No sé cuántas veces le he preguntado este día. Ask. Gracias. Gracias. Encuentra el pescador. Mira que hay un metil. Se lo cargó, eh. Mira que hay un metil. Yo lo recojo, a mí no me importa. Yo soy pobre, yo lo reconozco. Mira que hay un metil. 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 ¿Aquel? ¿Será aquel o qué? Vamos a ver. Ah, ese sí señor. 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 Ah, ese sí. Ah, ese sí señor. 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 Ah, ese sí. Ah, ese sí. Ah, ese sí. Ah, ese sí señor. Ah, ese sí, Ah, ese sí. 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 Ah, ese sí.